Buenos días, ¿cómo están? Nosotros aquí con bastantes complicaciones, producto de este fuerte temporal que azotó a toda la isla de Chiloé, bueno, a gran parte de la región de Los Lagos. Para contarles que la situación que se vive en este minuto es de cortes de energía en la comuna de Alcud, en la puerta norte de la isla grande de Chiloé, y también en la isla de Quinchado. Además, algunos árboles caídos en carreteras, rutas 5, rutas agrañas también, y además en este minuto las autoridades están bastante preocupadas por la situación que se vive en el sector de Quinchado, esto en la comuna de Chonchi, distante a unos 70 kilómetros más o menos de justamente de la ciudad de Castro. Ahí, las olas y también las fuertes marejadas llegaron hasta algunas viviendas durante esta madrugada, la situación que se vive es de preocupación, pero también las autoridades ya están llegando a algunos sectores durante esta mañana. Además, sí, cuéntenme. No, no, lo que pasa es que preguntarte, porque obviamente el sector, por ejemplo, Alcud, que tú decías que está en algunas partes sin luz, ¿qué pasa con las carreteras? ¿Qué pasa además también con toda la zona costera? Porque obviamente hay mucha gente que ahora no puede salir a trabajar y que está esperando, digamos, que pase el temporal. Pero esta situación en Chiloé, que uno dice que, bueno, es común, al parecer este está más fuerte, más grande de lo que se vive semanalmente o se vive en esta fecha. Sí, Martín, tiene razón. Lo que pasa es que aquí hay que ser bastante claro con esta información de que por lo menos hace 20 años, 25 años que no se vive vivo temporal de esta manera en Chiloé. Por ende, las municipalidades, algunas determinaron también la suspensión de clases el día de hoy y eso genera también un poco de tranquilidad a muchas personas que a lo mejor tenían que enviar a sus hijos o hijas hasta algunos colegios municipalizados por lo menos. Eso está sucediendo en este minuto. Hay suspensión de clases en Ancú, Chinchao, también de Alcaue, Curaco de Vélez y Quillón, que les determinaron suspender las clases. Hay muchas personas que están trasladando de un lugar a otro, ahora por lo menos ha bajado la intensidad del viento, pero no ha sido la lluvia que es constante todavía acá en la isla de Chiloé. Sí, te quería preguntar con respecto al viento, porque durante la noche el viento debe ser yo creo que lo más complicado para cualquier persona que vive en cualquier lugar del país. ¿Cómo lo vivieron ustedes y qué complicaciones además trajo este gran viento allá en el sur, en Chiloé? Bueno, yo por lo menos a las 4 de la madrugada recién pude lograr dormir. La verdad es que muchas personas se quedaron despiertas, mucho viento que sobrepasó los 100 kilómetros por hora en algunos lugares. Igual lo que nos cuentan en el sector de Ibocado, que yo mencionaba anteriormente, ahí superaron los 120 kilómetros por hora, que fue ráfaga de viento de esa envergadura. Entonces igual lo creemos, ¿no es cierto? Y pensamos que todas las habitantes de la isla de Chiloé no pudieron dormir muy bien durante esta madrugada. ¿Qué pasa con los árboles? ¿Qué pasa con todo el tema, no es cierto, del viento con respecto sobre todo a... De infraestructura en general, claro, sobre todo con el tema de los árboles? Exactamente, mira, con respecto a la caída de árboles, hay una situación que se vive en Buraco de Vélez durante esta mañana. Ya. Hay personal municipal ya trabajando en el lugar. También se vivió la ruta 5 durante esta madrugada, donde canadineros también, con algunas personas lugareñas, desde el lugar de Palomar, que está prácticamente en la mitad de la isla grande de Chiloé. Ahí se tuvo que trabajar con motosierras para poder despejar la ruta 5. De ahí, ninguna otra complicación más, hasta el minuto, que se ha reportado, pero igual hay preocupaciones. ¿Y los transbordadores están haciendo su trayectoria normal? ¿Están cruzando cada 20 minutos, cada media hora, como es habitual? ¿O eso está más parado también con respecto al viento? Sí, Martín, la situación del canal de Chiloé se acaba de completa normalidad durante madrugada y también durante el día de ayer y también se espera el día de hoy. Eso es lo que nos han reportado durante esta mañana. Las autoridades han mencionado que el canal de Chiloé ha operado durante todo el repuesto de la madrugada sin problema. Ah, perfecto. Es importante, porque si no, así no quedan desconectados. Jorge, Jorge Reyes de Radio Imagen, desde Chiloé, muchas gracias, un abrazo y cualquier cosa, retomamos el contacto contigo, Jorge. Gracias. Cariños a Chiloé y ahí, un abrazo. Ahí está la imagen que Michelle nos quiere mostrar esta mañana también. Y a propósito de los vientos, para entregar una información, el Centro Meteorológico de Talcahuano informa que se han registrado velocidades de vientos de 44 kilómetros por hora, con ráfagas de viento de hasta 87 kilómetros por hora. Esto es, en este momento se están registrando estas cantidades de viento en la costa de la región del Bío Bío. Aquí tenemos un modelo numérico que nos muestra a través de colores cómo se concentra la cantidad de agua que va cayendo en el sur de nuestro país y que se estima que siga cayendo en las próximas horas. Si nos fijamos, el color azul muestra una cantidad de precipitación menor y a medida que se intensifica este color, comienza a mostrar una mayor concentración de agua. Al ponerle play, esto no es que vaya a caer todo el rato esta concentración, sino que se va superponiendo una imagen sobre otra. Pero al finalizar, cuando ya le ponemos stop, vemos que la mayor concentración de agua, sin duda, que se registra en la región de Aysén, hacia la parte norte de la región de Aysén, también en la región de los lagos, la región de la Araucanía y hasta la región del Bío Bío. Es en toda esta zona donde se espera la mayor concentración de agua caída, además acompañada de vientos que superan los 80 kilómetros por hora, ráfagas de viento sobre los 100 kilómetros por hora, mucha lluvia, viento y también marejadas anormales en la costa litoral del sur del centro del país que se mantienen hasta mañana y que llegan también el día miércoles hasta el norte de nuestro país.